Bueno, querida Mariquita, te digo Mariquita porque me recuerda a esa chica rubia, muy bonita, con la cual hice pareja durante muchos años. Sos una mujer con todas las palabras, una actriz excelente, muy buena compañera. La SAD, que estés de vuelta bien, me alegro, creo que sos un personaje, un personaje de gran voluntad, gran fuerza interior y tenés mucha gama. De que se trata la vida, de pelearla, de lucharla, de remarla. Esencialmente te digo que me pone feliz, que te estés recuperando, que estés bien, que sé, ya me acumorieron, que seguramente vas a tener algún trabajo por ahí. Tenés tu hija, Malena, que es un sol, tenés tus otros dos hijos que te apuntalan y tenés a todos los compañeros, toda la gente del ambiente, todo el público que te ama, María. Bueno, recupérate pronto, te lo deseo con el alma. Sé que estás recuperada, sé que vas a estar mejor, vas a trabajar. Así tiene que ser, no puede ser de otro modo. Te quiero mucho, María. Así que, bueno, nada, adelante, fuerza. Hola, Mamu. Te amo con toda mi alma, con todo mi ser. Sabés que podés contar conmigo siempre. Pasamos momentos difíciles, feos, pero salimos juntas. Y como todos nosotros te decimos, con tus garras de leona me contagiaste las ganas de vivir en el 2003. Y hoy, en el 2016, me toca a mí. Te amo profundamente, cuídate mucho, también para eso estamos todos nosotros, para cuidarte y para mimarte. Esto también pasará. Mi amor, no podés estar tan linda. Muchas gracias. Chacho y sorella. Qué mal, hola, mi amor. Qué lindo lo que dijiste. Mira cómo la gente se paró, divinos, divinos. Qué lindo lo que dijiste, mi amor. Y aparte, es verdad, esto también pasará. Proverbio chino, siempre lo digo, por eso lo dijo Malena, eso también pasará. Porque todo pasa, todo, por empezar, la vida misma pasa. La vida misma. Y después, es lo que tenía grabado, ¿cómo se llamaba el del fútbol? Grondona, ¿no? En el anillo, que decía, todo pasa. No. ¿No sabían? No, no sabía. No, no veo cara de esto. Todos los días aprende algo. Pero a mí me llamó la atención, porque yo siempre también lo digo. Y este, bueno, te veo muy emocionada, Vale. Así que estás en pareja, me acabas de decir. Sí, estoy de novia hace dos años y medio. Ay, mi amor. ¿Y con proyectos o no? De todo. Casamiento, hijos, todo. Pero todavía no. Ricky, no sabía.